¡Gracias por ver el video! Tres, cuatro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta semana? Quiero decirle que desde que arrancamos el lunes, Dios ha comenzado una semana poderosa en esta semana de ayuno. Yo no sé cuántos pueden recordar la última semana de ayuno que se hizo, la primera que se hizo este año, pero esta es totalmente diferente. El Espíritu Santo nos ha estado ministrando de una manera poderosa. Y le doy gracias al Espíritu Santo de Dios y gracias a papi por darme la oportunidad. Porque sé que si estoy esta noche aquí es porque el Espíritu Santo le ha confirmado a él poder compartir la palabra en esta noche. Porque si de algo yo, por lo menos yo, estoy convencido y estoy seguro de que papi no hace nada, ni da un paso, sin antes preguntarle a Dios. Por eso es que estamos convencidos que esta semana de ayuno que estamos teniendo, esta semana de ayuno que está teniendo la iglesia, usted puede estar convencido que salió del corazón de Dios. Hay un propósito de Dios especial para Maranata, Toronto, en esta semana de ayuno. Y si es así, fíjate si es así, que somos más que bendecidos. Porque en esta semana de ayuno tenemos la visita, la presencia de nuestros amados hermanos pastores y profeta Carlos. O sea que quiero que le diga algo, no siempre tenemos el privilegio de tener un profeta de Dios entre nosotros. No siempre. Usted no se goza por eso. No siempre lo tenemos y sin embargo estamos disfrutando porque si papi y mami están disfrutando de ellos, nosotros también recibimos parte de esa bendición. De tener a nuestros hermanos con nosotros. Así que es un privilegio, es un honor para Maranata, Toronto, tener a este profeta de Dios junto con su esposa y sus hijos compartiendo esta semana con nosotros. Una bendición grande. O sea, el Espíritu Santo nos está dando por partida doble. Amén. Nos gozamos también con ello. Bien, quiero entrar en la palabra en esta noche. Y el tema que traigo, usted dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver el pacto de sangre con que queremos salir para otro lugar? Allá vamos. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar al hombre? Bueno, vamos atentos. Si usted me escucha a mí, hermano, usted va a salir de aquí, quizás peor que como usted salga. Usted llegó. Pero si usted viene a escuchar la voz de Dios, puedes estar convencido de que el Espíritu Santo hoy te va a ministrar. Este mensaje a mí, Dios, me ha ministrado poderosamente que realmente mi vida ha comenzado a dar un giro totalmente diferente. Y lo he comenzado a aplicar hace más de cuatro semanas. Desde el día que papi nos dijo en la reunión que íbamos a predicar en la semana de ayuno. Y rápidamente esa misma semana yo me tiré a orar y le dije, señor, ¿qué quieres? ¿De qué quieres que hablemos? ¿Cómo voy a enfocar la palabra? Y yo preparé dos temas. Y yo vine y me senté en la oficina con papi y le dije, tengo dos temas de predicación. Pero yo le había dicho a Dios antes, yo voy a predicar el tema que papi escoja. O sea, no quise tomar la libertad. Yo vine y me senté ahí con él en la oficina y le dije, papi, tengo dos temas para predicar. ¿Cuál de los dos usted cree que se pueda predicar? Y yo le di los dos temas. Y papi me dijo, este, yo tengo un parto de sangre con Cristo. Y realmente era el que yo tenía en mi corazón para predicar. Y yo lo voy a predicar, pero le voy a decir algo que yo no sé cuánto recuerdan lo que estuvimos en el ayuno pasado acá. Que yo dije que papi no era espiritista, ni papi era divino, ni papi había entrado a mi casa. Cuando papi se paró acá y comenzó a hablar, comenzó a decir parte de lo que yo tenía en el mensaje. Yo dije, wow, yo sé que papi no abrió mi tableta, yo sé que papi no tiene la power de mi tableta, ni fue a mi casa. Este era el Espíritu Santo. Y dos domingos atrás, el Espíritu Santo me viró al revés. Me viró al revés cuando el Espíritu Santo le puso algo a papi, y papi llegó aquí y comenzó a hablar. Yo dije, wow, esto no puede ser posible. Dios confirmando. Y como si fuera poco, el profeta de Dios, el domingo predicando, volvió otra vez Dios a recalcar. O sea, que puedes estar convencido que Dios en esta noche te va a hablar. Como me ha hablado a mí, como me ha edificado a mí. Así que yo te voy a invitar en esta noche, porque este tema es algo importante. Yo tengo un pacto de sangre. Diga conmigo. Diga conmigo en esta noche. Su sangre abre el camino. Su sangre me rescató. Dígalo conmigo. Su sangre abre el camino. Su sangre me rescató. Esto es fundamental en esta noche. Y antes de entrar a la palabra, te invito a que te pongas de pie un momento. Y vamos a orar. Vamos a hablar de algo muy, pero muy, muy, muy importante. Es acerca de la sangre de Cristo. No vamos a hablar de cualquier persona. No vamos a hablar de cualquier otra cosa. Es de la sangre de Jesús. Yo te invito a que tú levantes tu mano y tú comiences a apelar a esa sangre. Comienza a aclamar a esa sangre. Yo te doy uno por unos minutos para que tú comiences a apelar a la sangre de Cristo. Comienza a decir tu sangre abre el camino. Tu sangre abre el camino. Tu sangre me rescató. La sangre de Cristo fue lo que derrotó a las tinieblas. La sangre de Cristo fue lo que derrotó a las tinieblas. Cada uno. Cada uno de nosotros necesitamos de la sangre del Cordero. Cada uno de nosotros necesitamos de esa sangre. Bendito sea Dios. Comienza a apelar. Comienza a apelar a la sangre del Cordero. Comienza a apelar a la sangre del Cordero. Unos minutos. Comienza a aplicar la sangre del Cordero sobre tu vida. bendito sea Dios Padre es tu sangre es tu sangre Jesús es tu sangre Jesús es tu sangre la que nos redalgulle es tu sangre la que nos ha redimido es tu sangre la que nos salva es tu sangre la que abre el camino en esta noche Padre yo te ruego te pido Padre amado que tu gloria sea sobre cada uno de nosotros estamos aquí Padre para recibir tu palabra te pedimos Señor por aquellos que están allí a través de las redes sociales también Padre aquellos que están a través de la radio Padre tu sangre los alcance tu sangre los cubra tu sangre en esta noche abra el camino para su vida también Dios mío aquellos que están enfermos aplicamos tu sangre sobre su vida en el nombre de Jesús Padre tu palabra va a ser expuesta esta noche yo te ruego Espíritu Santo de Dios que tú te glorifiques de una manera especial que tú nos ministres que tú nos hables toma este vaso de barro Padre yo me pongo en tus manos no permita que salga de mi boca una palabra que no sea tuya yo te pido en esta noche Espíritu de Dios junto contigo quiero hablar quiero hablar junto contigo quiero poner en alto el nombre de Jesús o Espíritu Santo de Dios toma el control Espíritu Santo de Dios toma este auditorio Espíritu Santo de Dios toma cada mente cada corazón a uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que están en las redes sociales en el nombre de Jesús declaramos esta hora a esta hora tu palabra más que vencedora declaramos esta hora tu palabra que va a penetrar como una espada de dos filos Padre y que va a llegar allá hasta lo más profundo de nuestro corazón y va a traer allí vida va a traer va a redalgudirnos Señor en esta noche en el nombre de Jesús yo te lo pido mi Dios amado y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús amén pueden sentarse amados hermanos un poco afectada me quiere parece que agarrar la gripe tanto abrazo tanto besuqueo acá en la iglesia como que nos contagiamos todos con el mismo virus pero bendito sea Dios quiero decirte amados hermanos que sabemos que en la boda del cordero la novia de Cristo que es la iglesia se ha predicado por muchos años y se ha enseñado que en la boda del cordero la iglesia se va a vestir con vestidura blanca para la boda del cordero verdad para entrar a las bodas y celebrar esa hermosa fiesta que Jesús va a celebrar con su iglesia pero te quiero decir en esta noche amado hermano que la vestidura de la iglesia no es blanca la vestidura de la iglesia es roja porque Cristo limpió su iglesia con sangre yo quiero que tú entiendas esto no es la vestidura de la boda del cordero es la vestidura de la iglesia Cristo limpió su iglesia con sangre no es la sangre de los brujos no es la sangre de los hechiceros no es la sangre de los animales es la sangre del cordero de Dios es la sangre del cordero de Dios la que nos limpia es la sangre del cordero de Dios la que nos va a redalguir es la sangre del cordero de Dios la que realmente nos presenta delante del padre como hijo de Dios quiero que entienda y te hagas y tengas la revelación de lo que la sangre de Cristo hace en medio de nuestras vidas eso es lo que yo quiero que en esta noche usted entienda amado hermano lo que la sangre de Jesucristo hace en medio nuestro la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo te restaura la sangre de Cristo te libera la sangre de Cristo fue el pacto de nuestra vida estás conmigo iglesia la sangre de Cristo fue el pacto de nuestra vida es por eso que es muy importante saber que la sangre de Cristo no es cualquier cosa esa sangre que se derramó en la cruz del calvario fue algo poderoso iglesia necesitamos entender que el arma más poderosa no es la intercesión necesitamos entender que el arma más poderosa no es un manual de estudio el arma más poderosa el reino nos dejó es la sangre del hijo de Dios ese es el arma más poderosa que tenemos no es un manual de estudio por mucho que tú estudies no es la sangre del hijo de Dios la sangre roja del hijo de Dios que nos ha dejado ese es el arma más poderosa que tiene la iglesia cuando el diablo vio escuché esto hermano cuando el diablo vio que en la cruz del calvario lo que salía de él era sangre el diablo estaba viendo su derrota cuánto lo creen en esta noche el diablo vio su derrota cuando veía que del hijo de Dios salía sangre estaba viendo su derrota es por eso hermano que cuando el diablo escucha cuando el diablo escucha el poder de la sangre cuando el diablo escucha el poder de la sangre del cordero cuando el diablo se le recuerda que fue derrotado por la sangre roja del hijo de Dios las tinieblas tiemblan el diablo tiembla el diablo cuando usted menciona la sangre de Cristo los cimientos del infierno se estremecen porque el diablo sabe que esa sangre lo derrotó esa sangre lo llevó allí a su derrota final las tinieblas saben que un día fueron derrotados por el hijo de Dios cuando la iglesia clama a la sangre del cordero el diablo se retuerce porque la sangre para el infierno es derrota es igual a condenación he querido dar esta introducción para que usted sepa el valor y el poder que tiene la sangre del cordero de Dios es por eso amados hermanos que después de estar allí hablándote de esto quiero que entiendas en esta noche el poder que hay en la sangre del cordero por eso que le puse el tema yo tengo un pacto de sangre con Cristo podíamos ponerle o yo podía ponerle el tema el hombre tiene un pacto de sangre o la raza humana tiene un pacto de sangre pero esto es algo individual esto es algo personal yo tú 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 todos tenemos un pacto de sangre con Cristo yo te invito a que le digas que está a tu lado oye yo tengo un pacto de sangre con Cristo yo yo tengo un pacto de sangre con Cristo papi yo tengo un pacto de sangre con Cristo mami yo tengo un pacto de sangre con Cristo Bendito sea Dios Cuando suena a pacto Cuando suena a pacto de sangre Suena como a hechicería ¿Eh? ¿Tú sabes por qué? Porque los brujos mentirosos Copionen Ellos copiaron los diseños de Dios Para hacer lo contrario A lo que Cristo hizo Por eso cuando se habla a veces De pacto de sangre La gente como que se aguanta O un pacto de sangre Suena como a brujería Suena como a espiritismo Pero no Ellos copiaron el diseño de Dios Para hacer lo contrario Y yo quiero en esta noche Amado hermano Invitarte a ir a la palabra de Dios Hay un pasaje en la palabra de Dios Que nos va a enseñar Los beneficios Que nosotros tenemos Con ese pacto de sangre Te invito que Mires a la pantalla O si tienes tu Biblia Vamos a ver ahí en el libro De Joel capítulo 2 Versículo 21 Lo que dice la palabra Joel capítulo 2 Versículo 21 No se ponga de pie Queda ese sentadito Así ahí ahora Vamos a leer la palabra Dice Tierra No temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará Grandes cosas Vamos a cambiarle Sin quitarle el poder De la palabra Lo que dice La escritura Y en vez de tierra Vamos a decir Iglesia De Maranata Toronto No temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará Grandes cosas ¿Cuántos lo creen? Yo creo que este es el quinto Que cambio ya ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben? ¿Por qué se está ayunando hoy? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? A ver ¿Por qué se está ayunando hoy? Bueno hermano Estamos ayunando Para que el perrito De la casa se sane Estamos ayunando Por un nuevo local Ese es el propósito De esta semana Estamos ayunando Para que Dios Nos dé El lugar Que ya Él tiene separado ¿Cuántos lo creen? Sabemos que viene Una extensión Muy grande Sabemos que viene Una extensión muy grande Sobre la iglesia Y comenzamos A prepararnos Para lo que viene ¿Cuántos comenzaron A prepararse Para lo que viene? Porque de que viene Viene hermano No cabe duda De que viene Viene Una expansión Muy grande Sobre esta iglesia Viene una expansión Del evangelio Muy grande Sobre la ciudad De Toronto Y los ojos De Dios Están puestos Sobre Maranata Toronto Tenemos que comenzar A preparar La atmósfera Para lo que Va a venir Por eso Joel En el capítulo 21 Capítulo 2 Versículo 21 Dice tierra Tierra no temas Alégrate Y gózate Porque llevará Grandes cosas Cuando uno Está esperando Un bebé Cuando uno Está esperando Un bebé No lo conoce No sabe Lo que viene No sabe Si es varón No sabe Si es hembra Pero cuando una mamá O un papá Están esperando Un bebé Si es hembra Comienza a preparar Todas las cosas Que son rosadas Los rosaditos Porque esa bebé Le busca la cuna Le prepara el cuarto Y comienza a preparar El ambiente Comienza a preparar La atmósfera Porque sabe Que viene un bebé Si es varón Comienza a prepararlo Todo para el varón Nosotros tenemos Que comenzar A preparar El ambiente Porque muchos hijos Van a venir Muchos hijos Van a venir A este lugar Bendito sea Dios Y quiero decirte algo Tú sabes por qué La mamá y el papá Comienzan a preparar El ambiente Y comienzan a preparar La casa Y comienzan a preparar La habitación Porque hay un gozo Anticipado Porque ese bebé Va a venir Y ese bebé Que está dentro Del vientre De la mamá Comienza a percibir Que es un niño Deseado Oh my God ¿Cuánto lo creen? Ese niño Comienza a sentir Que es deseado Que es anhelado ¿Cuántas personas No hay afuera Que necesitan Ser amadas? ¿Cuántos hay Que necesitan Ser realmente Amados? Nosotros estamos Preparando la atmósfera Estamos preparando El ambiente Para esos Bebé Que van a venir Cuando el profeta Hablaba el domingo Acerca de los hijos Que van a venir Yo hacía tres semanas Que ya yo tenía Esto escrito Cuando yo Ahí era el pano Hablar Y comenzar a decirle A decirle a papi De los hijos De la multitud De los miles Que van a venir Yo le decía Gracias padre Porque yo sé Que estás confirmando Que van a venir Alabado sea Dios Bendito sea el Señor Entonces iglesia De Maranata Preparemos El ambiente Porque hijos Nuevos El Señor Nos va A traer Prepara el ambiente Porque incluso Escucha esto Prepara el ambiente Porque incluso Hijos Que se han ido De este lugar Por el ADN Que tienen adentro Van a regresar ¿Cuántos lo creen? Oh santos Van a regresar Porque tienen adentro El ADN Que se le ha engendrado En este lugar Oh my God Yo lo percibo Yo lo percibo Van a venir hermano Yo llevo solamente Voy para tres años Con ustedes acá Ustedes llevan Muchos años Más con papi Y ustedes saben Cuántas personas Se han ido De la iglesia Cuántos están En otro lugar Pero quiere que Te digas algo Cuando comiencen A ver Y a oír Y a escuchar Lo que Dios Está haciendo En Maranata Toronto Van a regresar Bendito sea Dios Y aquí estamos Para recibirlo Con los brazos abiertos Los vamos a recibir Como el hijo pródigo No porque vengan Llenos de pecado Lleno de inmundicia Lo vamos a recibir Porque dentro de ello Está el ADN Que ya papi y mami Le habían puesto adentro Bendito sea el nombre Del Señor Iglesia prepara gozo Prepara alegría No esperes terminar Este año Llorando No esperes terminar Este año En derrota No esperes terminar Este año En dolor Prepara el ambiente Para terminar En victoria Oh bendito sea el Señor Prepara el ambiente Sara Si tú preparas El ambiente En la casa Para que Abraham Este contento Las cosas Van a ir bien Y Abraham Si tú preparas El ambiente En la casa Para que Sara Este contento Las cosas Van a ir bien Esto no solamente De la iglesia Esto se trata Que tenemos que Contagiarnos Con el ambiente De la iglesia También Prepara el ambiente Prepara la atmósfera Para los hijos nuevos Que van a venir Bendito sea el Señor Porque viene Un gozo anticipado Para la iglesia Viene un gozo Anticipado Somos hijos De un rey Yo me creo Ser un hijo De un rey Yo no sé Si tú te lo creerás ¿Te crees Ser un hijo De un rey? Pues tengamos Mentalidad de rey Tengamos la mentalidad De un rey Bendito sea el Señor Comencemos a declarar Lo que viene Porque lo que tú Concibes En tu espíritu Lo confiesas Hay algo que quiero decirte ¿Te crees Lo que tú Confiesas? O sea Lo que tú Concibes En tu espíritu Si tú Lo confiesas Eso te ha de venir ¿Tú sabes Por qué te digo esto? Dile que está A tu lado Te lo voy a decir Para que no me lo vayas A interpretar mal Te lo voy a decir Con amor y con cariño Pero dile que está A tu lado Si profetizas Algo contrario A la visión De la iglesia Yo te pego Te lo repito Si profetizas Algo contrario A la visión De la iglesia Yo te pego Cuidadito Con lo que tú Hablas Cuidado Con lo que Expresas En tu boca Si tú No crees En la visión De la iglesia Si tú No crees Que lo que Dios Va a hacer Es algo grande Mejor cállate De la boca Pero no lo diga No lo diga No te conviertas En un bombero De Satanás Si hermano Te conviertes En un bombero De Satanás Apagándole el fuego Al que está a tu lado Cállate mejor La boca Por eso Bendito sea Dios Oh my God Y esto Esto no sé Por qué te lo digo Porque no lo tengo Ni escrito Tan siquiera Bendito sea El nombre del Señor Hay algo En el ambiente Hay algo En la atmósfera De Maranata Que Dios Nos está preparando Para algo grande Algo grande Viene Algo grande Se está gestando Yo no sé Cuánto tiempo Tú llegas Oyendo a papi Decir Algo grande Viene Algo grande Viene Y me admiro Que estos días Una hermana Me decía Al inicio De papi Y papi Me contaba Me testificaba De que papi Hablaba Y que papi Predicaba En la iglesia Al principio A cuatro Cinco No se me vayan A ofender Pero es como Lo decimos nosotros En Cuba A cinco Seis viejitos Y viejitas Y papi Hablaba De la visión Del futuro Y la nueva Generación Y la nueva Generación Y la hermana Me decía Yo oía Papi Hablar de eso Y decía Si aquí lo que Hemos son Cuatro o cinco Viejas Que ya no Paren Ya no dan Hijo Y papi Hablando De una nueva Generación Y de jóvenes Y las que Estamos aquí Sentadas Ya están Ya desechas Por esa parte Y ella me decía Ahora estoy Viendo Lo que Papi Predicaba Años Atrás Wow Esto lo hace El Señor Porque la visión De papi No estaba En el momento La visión De papi Estaba En el futuro Esa es nuestra Visión Amados hermanos Esa es la que Tiene que ser La visión Que tenemos Que tener Nosotros La del futuro Hijos nuevos Van a venir Hijos nuevos Van a venir Bendito sea El Señor Ahora Quiero hablar Quiero Explicarte De este versículo Que yo leí Tres o cuatro Cosas que te voy A resumir Que están En el mismo Versículo De Joel Primero Dios no puede Hacer grandes Cosas Si el pueblo Está Desanimado Número Uno Joel nos Dice En el capítulo Dos Versículo Veintiuno Tierra No temas Alégrate Y gózate Porque grandes Cosas Jehová Va a hacer Pero Número Uno Dios no puede Hacer grandes Cosas En el pueblo De Dios Dios no puede Hacer grandes Cosas En la iglesia Si la iglesia Está desanimada Y dice la palabra De Dios En Neemías Capítulo Cuatro Versículo Catorce Conocemos bien La historia La conocemos Suficientemente Pero te lo voy A leer Dice Después miré Y me levanté Y dije A los nobles Y a los oficiales Y al resto Del pueblo No temáis Delante De ellos Acordados Del Señor Grande Y temible Y pelear Por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Cuando Neemías Fue Y vio Las ruinas Cuando Neemías Recorrió El lugar Él se levantó Y tuvo Un espíritu Diferente ¿Por qué tuvo Un espíritu Diferente? Porque Sobre el pueblo Vino un espíritu De desánimo Ellos se desanimaron El pueblo Se desanimó Conocemos la historia Cuando se levantó Zambalá Tobías En el árabe Y comenzaron a hablar El pueblo Rápidamente Se desanimó Pero Neemías Tuvo un espíritu Diferente Tomemos el espíritu De Neemías Bendito ser Señor Tenemos que tener Un espíritu Diferente No diferente Para desanimarnos Cuando uno Se desanima Es cuando el diablo Se aprovecha Para poner En nosotros La atmósfera De la duda Cuando uno Se desanima El diablo Se aprovecha Y pone en nosotros La atmósfera De tinieblas No hay nada Peor que una iglesia Desanimada Cuando me refiero A la iglesia No me refiero A local Nos referimos A nosotros Cuando uno Se desanima Cuando uno Le da lugar Al diablo Y te comienza A desanimar No hay nada No hay forma De que te pueda animar Podrá venir El predicador Más Olocuente Podrá ver El milagro Más grande Que pueda ver Pero si está Desanimado ¿Quieres que te diga Una cosa? El diablo Te tiene en el cepo El diablo Te tiene encadenado El diablo Te tiene con unos grillos Puestos El diablo Te tiene doblado Cuando tú Te desanimas Te tiene encorvado Te tiene amarrado Cuando uno Está realmente En esas condiciones Hermano Uno no ve No puede ver No puede razonar Y a veces Cuando entendemos Que la genética Que está en nosotros Es superior Entonces entiende Que sobre ti No hay alma forjada Que pueda prosperar Cuando tú entiendas Cuando yo entienda Que la genética Que está en mí Es superior No habrá alma forjada No habrá alma forjada Que pueda Contra mí Me lo dice la palabra De Dios Cuando tú dejas Que el Desánimo Entra a tu vida Cuando yo dejo Que el desánimo Entra a mi vida El diablo Me tiene bajo Sus grillos El diablo Me tiene ahí Presionado ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo iglesia? Cuando Moisés Mandó a los doce Espías Cuando Moisés Mandó a los doce Espías Diez Tenían un espíritu Diferente Diez Tenían un espíritu Diferente Y dos Tenían otro Espíritu Diferente Yo quiero que tú Entiendas en esta noche Que una palabra Que salga de tu boca Anima O desanima Una palabra Que salga de tu boca Va a decir El género Que está dentro De ti Ten cuidado Con lo que hablemos Tengamos cuidado Con lo que hablemos Porque una palabra Que salga de mi boca Va a decir El género Que está dentro De mí Tristemente Hay muchos Que hablan Ligeramente Tristemente Muchos hablan Ligeramente Hablan a la ligera Sin pensar Por eso La Biblia Nos enseña Que seamos Prontos para oír Y tardos Para hablar Porque cuando tú Hablas Va a decir El género Que está dentro De ti Segundo Dios nos Manda Que estemos Gozosos Seguimos Con Joel Tierra No temas Alégrate Y gócete Porque Jehová Hará grandes cosas ¿Por qué? Porque tenemos Que entender Que lo que está Dentro de nosotros No es Natural Es Sobrenatural Yo tengo Que entender Que lo que está Dentro de mí No es natural Es sobrenatural ¿Cómo entiendo Que es sobrenatural? Con la trompa De elefante ¿Cómo entiendo Que es sobrenatural? Con la cara Que parece Que me tomé Un vaso De limón ¿Cómo entiendo Que es sobrenatural? Si cuando me pasa El hermano Por al lado No le miro La cara ¿Cómo voy a entender Que lo que está Dentro de mí Es sobrenatural Si no estoy Actuando Conforme Actuó Jesús Yo tengo Que entender Que lo que está Dentro de mí No es natural Es sobrenatural Iglesia ¿Cómo tú puedes Entender Que lo que está Dentro de ti Y esto lo decía El hermano El domingo Y ya yo lo tenía Escrito hace tres semanas ¿Cómo puedo entender Que lo que está Dentro de mí Es sobrenatural Si vengo el domingo A la iglesia Y el resto de la semana Vivo como el viejo hombre Mire yo Le puse al Espíritu Santo Que no me dejara llorar Pero Cada vez que yo repasaba Esto y lo leía Y cuando Dios Me lo puso en el corazón Yo decía Dios me decía ¿Cuántas personas No hay en una silla De ruedas Que añoran Estar en una iglesia? ¿Cuántas personas Añoran en una silla De ruedas Estar en una alabanza En una iglesia? ¿Cómo yo Que tengo mis dos pies No lo voy a hacer? ¿Cómo consigo Y cómo voy a decir Que lo que está Dentro de mí Es sobrenatural Si vengo el domingo Si vengo el domingo a la iglesia Y después Del resto de la semana Vivo como el viejo hombre Hablando Murmurando Diciendo todo lo que se dice En la iglesia Hablando de los hermanos Hablando del pastor Y viviendo como el viejo De un hombre ¿Quiere que le diga una cosa? Lo iba a traer Pero no lo hice Usted llega a su casa Y haga el experimento Si usted quiere Pero yo se lo voy a decir Con palabras Coja dos latas llenas Y comienza a golpearla Y usted va a ver Cómo suena Las dos latas llenas Y coja dos latas vacías Y comienza a sonarla Para que usted vea La bulla que forma Conclusión Conclusión La lata vacía Suena mucho Esa es la conclusión Esa es la conclusión La lata vacía Suena mucho Yo iba a decir Lo mismo que dijo El profeta Él lo dijo el domingo Yo lo tenía Es normal Se entiende Que una persona No pueda congregarse Porque está enfermo Tiene situaciones Es normal Pero que usted Se quede en la casa Porque le da la gana Porque quiere ver televisión Quiere ver una película Quiere ver un partido Y usted es indiferente A lo que está ocurriendo En la iglesia No me puedes decir Que lo que está dentro de ti Es sobrenatural ¿Por qué no te congregas? Porque no quieres congregarte Y entonces Vas a venir Y vas a querer Hablar más en lengua Que nadie Vas a querer brincar Más que nadie La lata vacía Suena mucho Cuando hablas El género Que está en ti Es lo que va a salir No me lo va a interpretar No me lo va a interpretar mal Pero es lo que me enseña La palabra de Dios Escucha mi iglesia El que fue transformado Por la sangre de Cristo De una fuente No pueden salir Dos aguas diferentes Yo no sé si tú Puedes entender Pero Cristo No es la pluma De la ducha De mi casa Que yo la manipulo Y le doy la vuelta Y me sale el agua fría Y me sale el agua caliente Y si no La regulo Y me sale tibia De una fuente No pueden salir Dos aguas diferentes Cristo es la fuente De mi vida Cristo es la fuente De tu vida No pueden salir Dos aguas diferentes Imposible Imposible Que puedan salir Dos aguas diferentes Escúchame No se concibe Que de una fuente Salga agua dulce Y agua salada Porque la fuente Es lo que sale Es lo natural ¿Verdad? Y Cristo es la fuente Del agua De mi vida No creo que Cristo se me convierta En una ducha Y muchos queremos Tener a Cristo Como la ducha Y como la pluma Del fregadero Mueve para acá Y mueve para allá Hoy estoy aquí así Y mañana estoy así Cristo está hoy aquí así Cristo tú me perdonas Oh Señor Ayúdame a poder Soportar dos mujeres Los hay Oh Señor Ayúdame Ayúdame Soportar a estas dos Mujeres Señor Ayúdame Señor Pero tú sabes Que no soporto El hermanito Que está al lado Pero ayúdame Señor Ayúdame No lo soporto Y vas a tener Que estar en el cielo Con él Si no te acostumbras A tenerlo aquí En la tierra A tu lado Imagínate en el cielo Entonces ¿Qué creemos? Que Dios No va a comenzar A preparar lugares Separados Y va a empezar A poner cerca Y divisiones Allá arriba No No hermano Estamos equivocados Tenemos que tener Un espíritu de unidad Tenemos que tener Un espíritu de unidad Eso lo aprendí yo Cuando llegué a Maranata Yo aprendí Cuando llegué a Maranata Lo del espíritu de unidad Porque tristemente Le pido perdón A Dios Todo el tiempo Le pido perdón A Dios Todo el tiempo Porque En la iglesia Éramos peor Que el sistema Comunista La iglesia En Cuba En mi país Tristemente Es peor Que el sistema Comunista Implacable Dios es un Dios De misericordia Dios es un Dios De amor Dios es un Dios Realmente Que nos mira Con ojos de amor Si Dios Nos fuera a mirar Como nosotros somos Cristo se hubiera Bajado de la cruz Cristo se hubiera Bajado de la cruz Sin embargo Nos miró Con ojos de amor Y tuvo compasión Con nosotros Tuvo misericordia Tuvo paciencia Con nosotros Yo recuerdo Como el hermano Hablaba André El pueblo de Israel Lo primero Que le venía a la mente Es virar para Egipto Virar para Egipto Yo no sé Cuántas veces El pueblo de Israel Quería virar para Egipto Cada vez que le pasaba Algo malo Para Egipto Para Egipto En Egipto Estamos mejor En Egipto Teníamos esto Eso es lo que quiere el diablo Que tú mires a Egipto Eso es lo que el diablo Nos pone cada rato En nuestra mente Es no mal que el diablo Nos ponga en nuestra mente Pero no le des lugar No lo alimente Que guardas en tu mente Si guardas derrota Derrota vas a tener Si guardas victoria Victoria vas a tener Alguien dijo en una ocasión En la mente es donde Se ganan todas las batallas Y se pierden todas las batallas Cuidado con lo que guardemos En nuestra mente Número 3 Jehová hará grandes cosas Estos 12 hombres Regresaron después De 40 días Moisés los mandó A la tierra Vayan e investiguen Miren Analicen Recorran la tierra Miren a ver Todos los beneficios Que hay Cómo está todo Cómo están armados Cómo etcétera Estos 12 hombres Les demoró 40 días Hacer ese recorrido Número capítulo 13 Versículo 32 Dice 33 Y hablaron mal Entre los hijos de Israel Regresaron Y Moisés les preguntó Cómo les fue Cómo estuvo todo Y dice la palabra de Dios Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga A sus moradores Ya estaban derrotados Es tierra Que traga A sus moradores Y todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres Son hombres De grande estatura También vimos allí Gigantes Hijo de Anad Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así Les parecíamos A ellos Estos 10 hombres Tenían un espíritu De desánimo Ya estaban derrotados Mira no le importó Ni ver las subas Que traían No le importó Ni ver los frutos Que vieron No le importó Nada Ellos no vieron La grandeza De la tierra Ellos estaban desanimados Ya estaban derrotados Yo me imagino Yo me imagino Por un momento Si yo quiero ver La película Y yo vería A Josué Y a Calé Con los brazos Cruzados Diciendo Pero esto ¿Qué pasa? Pero ¿Cómo es posible? Viendo la grandeza De los frutos Que trajeron Que cargaron Y cuando llegaron Lo primero que hablaron Fue esto al pueblo La tierra que vimos Es tierra que traga A los moradores Nosotros parecíamos Pueyos como langostas Ya estaban destruidos Ya estaban derrotados Hermano Comencemos a mirar Con los ojos de Dios ¿Por qué te digo esto? Para que tengas cuidado A la hora de hablar Porque yo sé Que vas a ir Con papi A ver el local Cuando tú comiences A ver el local Cuidado con tus ojos Cuidado con lo que tú Vas a comenzar a ver No vayas con ese espíritu De desánimo No vayas con ese espíritu Allí de derrota Comienza a mirar Con los ojos De Calé Y de Josué Bendito sea el nombre Del Señor Tú puedes convertir En uno de los dos espías Que fueron a ver La tierra prometida Diez viraron Con un espíritu Diferente Y dos Otros Dos diferentes Quiero decirte algo Cuando uno tiene La atmósfera correcta Cuando uno Prepara el ambiente Correcto Dios dice Yo voy a hacer Grandes cosas Dios lo dice Para eso Uno tiene que estar Alegre Cuando Dios Va a hacer algo Grande Uno tiene que preparar La atmósfera Porque Dios Porque Dios va a hacer Algo grande Que estamos haciendo En esta semana Preparando la atmósfera Para lo que viene Bendito sea Dios Eso es lo que estamos Haciendo Preparando la atmósfera Preparando el ambiente Yo no sé Cómo Dios Lo va a hacer Yo no sé Cómo Dios Lo va a hacer Pero yo te digo Algo Yo te digo Algo Padre Yo tengo La atmósfera Preparada Para lo que tú Vas a hacer Yo no sé tú Yo no sé tú Pero yo le digo Señor Yo no sé Cómo tú Lo vas a hacer Yo no sé Cómo tú Vas a hacer El milagro Pero yo Tengo la atmósfera Preparada Para lo que tú Vas a hacer Porque yo le creo A Dios Yo le creo A Dios Porque grandes Cosas Dios Va a hacer Que estamos Esperando En estos últimos Días del 2017 ¿Qué estamos Esperando? Grandes cosas De parte de Dios Para que Dios Haga grandes cosas Tenemos que Entender Tenemos que Tener bien Claro Y tenemos que Tener una actitud De expectativa Tenemos que Estar a la expectativa ¿Qué va a pasar? Señor Será por aquí Que viene el milagro Señor Será por acá Estar a la expectativa Esperando Señor va a ser aquí Dios lo va a hacer Hermano Dios lo va a hacer No te preocupes De la forma que sea Pero Dios Lo va a hacer La bendición Que Dios Tiene para Maranata Ya tiene nombre La bendición Que Dios Tiene para Maranata Ya tiene nombre Nadie puede Tomarla Porque ya tiene El nombre De Maranata Usted no sabía Que ese local Ya Dios le puso Maranata Toronto Comunidad Cristiana De amor Puede venir El empresario Más grande Puede venir La compañía Más millonaria Que vaya a buscar Ese lugar Tiene un nombre Maranata Toronto Comunidad Cristiana De amor Porque Dios Lo va a hacer Dios lo va a hacer Porque hay una iglesia Hay un pueblo Que está clamando A Dios Bendito sea el Señor El lugar que Dios Nos va a entregar Ya tiene nombre Por eso tengo Que gozarme Y quiero concluir Con esto Que fue con lo que Papi hizo Hace dos domingos Atrás Cuando se paró aquí Dijo que el Espíritu Lo había guiado En la oficina Hablar de la restitución Cuando papi Se paró aquí Y habló de la restitución Yo abrí mi tableta Y ahí está Marquito Le dije Mira Marquito Esta es la conclusión De mi mensaje La restitución Y después Se lo enseñó a papi Que o sea No lo copié Yo hacía Tres semanas Que ya yo había escrito esto Y cuando papi Se paró aquí Dije El Espíritu Me dio a hablar De la restitución Yo dije Oye Señor Me viró al revés Me viró al revés El Espíritu Santo Y le dije Padre Pero ¿Qué es esto? Es confirmando Que Dios Nos va a restituir Bendito ser Señor O el capítulo 22 Versículo 22 No está ahí Porque esto fue Yo lo puse anoche Que el Espíritu Santo Me llevó a este versículo No lo tenía Escrito Dice Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Porque los árboles Llevan su fruto La higuera Y la vid Darán sus frutos ¿Cómo están los pastos De tu desierto? ¿Cómo están los pastos De tu territorio? ¿Cómo están? Dios te va a restituir Las bendiciones Que te pertenece Estoy concluyendo Con esto Dios te va a restituir Las bendiciones Que te pertenece Maranata Dios nos va a dar El lugar Que nos pertenece Bendito sea el Señor Génesis capítulo 2 Perdón Génesis capítulo 26 Versículo 2 dice Y se le apareció Jehová Y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Ese es el ejemplo Que tenemos Isaac Y voy a concluir Con esto Cuando Dios le dijo A Isaac Que no fuera a Egipto Y Dios le dijo Vete a la tierra Que yo te voy a decir Y sano fue Egipto Dios te dice Sembraste Dios nos está diciendo ¿Creíste? Dios nos está diciendo Guardaste tu fe Entonces ahora Yo te voy a dar Los frutos De todo esto Tú guardaste La fe Tú sembraste Tú creíste Yo te voy a dar Los frutos De todo esto Eso es lo que nos va a dar El Señor Estamos creyendo Que nos va a dar Ese lugar Estamos creyendo Que ya lo tenemos Lo hemos creído Confesamos nuestra fe Dios nos lo va a entregar Bendito sea el Señor Escucha La iglesia La tierra La tierra Te dará Los mejores frutos Escucha iglesia La tierra nos dará Los mejores frutos Y quiero terminar Con esto Dice Cuando Isaac fue Abrir los pozos De su padre Abraham Cuando Isaac fue Abrir los pozos De su padre Abraham Los siervos Del rey Venían Y le quitaban Los pozos Fluía el agua Fresca El agua Deliciosa Venían los siervos Del rey Y le quitaban Los pozos A los siervos De Isaac ¿Verdad? Es cierto Está en la Biblia ¿Dónde dice La escritura? ¿Dónde dice La escritura? Que Isaac Se enojó Porque le quitaron Los pozos En ningún lado Lo dice la escritura Los hombres De Isaac Discutían Y peleaban Con los hombres Del rey Porque le quitaban Los pozos Pero en ningún lado Me dice la escritura Que Isaac Se enojó Por eso ¿Tú sabes Por qué? Porque Isaac Sabía Que él era El hijo De la promesa Isaac Dijo ¿Quieren los pozos? Cojan los pozos Usted no sabe Que si yo me voy De aquí La bendición Se va conmigo ¿Eh? Isaac Dijo Le decía ¿Quieren los pozos? Cojan los pozos La bendición No estaba en los pozos La bendición Estaba en Isaac Porque era el hijo De la promesa ¿Quieren que te diga algo? Tenemos unos códigos Espirituales Que tus pies Tienen Escucha esto Tenemos unos códigos Espirituales Que nuestros pies Tienen Que la tierra Reconoce Que la tierra Sabe A quien Dale los frutos Tú y yo Tenemos unos códigos Espirituales En nuestros pies Que cuando caminamos La tierra Sabe La tierra Lee esos códigos Y sabe A quien Dale los frutos Saben Que tú eres Hijo De la promesa Saben Que la bendición Es tuya Que donde quiera Que tú vas Tú te llevas La bendición Por eso Isa no se preocupó ¿Quieren los pozos? Cojan los pozos Si yo me voy La bendición Se va conmigo Porque la bendición Solo responde A los códigos De la promesa La bendición De Dios Solo responde A los códigos De la promesa Porque la bendición Solo reconoce Esos códigos Por eso Isa No se preocupó Por eso Isa No se No se No se Enojó Por eso La vida No nos demuestra Que Isa Peleó Por los pozos Si Isa Sabía Que cuando yo Me fuera Cuando Isa Caminaba La tierra Sabía Este es Abraham Este es Isa Perdón Este es el hijo De Abraham Este es el hijo De la promesa Yo tengo que darle La bendición Porque es una orden Del cielo Es una orden Del cielo El cielo Manda la lluvia A la tierra La tierra Le transmite La orden A las plantas La planta Da el fruto Y el fruto Tú lo recibes Amén ¿Estás conmigo? Por lo tanto Esa bendición Es mía Esa bendición Es mía Ese local Es nuestro Dios nos lo ha entregado Bendito sea el Señor ¿Tú sabes por qué? Termino con esto Porque la bendición De Dios A ti te persigue La bendición De Dios A mí me persigue La bendición Que es de Giovanni Tiene el nombre De Giovanni La bendición Que es de Raime Tiene el nombre De Raime No es mía Es de Raime Cada bendición Tiene su nombre La bendición Responde A los códigos De la promesa Tenemos una promesa De Dios Que nos va a entregar Un lugar Y Dios Lo va a hacer Bendito sea el Señor Escucha iglesia Termino con esto Nuestro gozo No depende De cuánto tengamos Nuestro gozo No depende De cuánto dinero Tenemos para ese lugar Nuestro gozo Depende De que Dios Dice Yo haré Grandes cosas Bendito sea el Señor Por eso La palabra te dice Tierra no temas Y gózate Alégrate Porque Dios Lo va a hacer Dios lo va a hacer Cuánto lo creen Dios lo va a hacer Por eso En esta noche Tenemos que salir De aquí Con un espíritu No de desánimo Con un espíritu De confianza Que ese lugar Ya tiene un nombre Ese lugar Ya tiene un nombre Yo tengo que salir De aquí en esta noche Diciendo Dios me va a dar Lo que me pertenece Yo tengo que salir De aquí diciendo Jehová hará Grandes cosas Yo tengo que decir En esta noche Dios va a restituir Las bendiciones Que me pertenecen a mí Yo te invito Que en esta noche Tú te pongas de pie Vamos Voy a terminar Ya con esto Ponte de pie Yo no sé Si tú te atreves A creerlo Yo no sé Si tú te atreves A creerlo Pero yo voy a terminar Con esto Hace 17 años Yo salí De mi país Yo salí En avión Discúlpeme Porque le quité 10 minutos más Pero también Me entregaron 10 minutos Atrasado Estoy recuperando Mi tiempo Yo hace 17 años Que salí De mi país Y cuando yo salí De mi país Yo recuerdo Que yo tenía Que viajar Por un tercer país Y cuando yo llegué A la isla De Nassau A las 2 de la tarde Comencé a buscar La aerolínea Para ir Para la Miami Para la Florida Y esa aerolínea No existía Era reciente Hace un año Que había pasado Lo de las Torres Remelas En Estados Unidos Se puede imaginar Cómo estaba La seguridad Para Estados Unidos Y yo 2 de la tarde 3 de la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde 7 de la noche Yo el único que era De una punta Al otro al aeropuerto Buscando esa aerolínea Supuestamente el vuelo Lo tenía que tomar A las 3 de la tarde Y eran las 7 de la noche Y yo desesperado Con 5 dólares En el bolsillo Y yo decía Señor ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No puedo regresar A Miami No puedo regresar Para Cuba ¿Qué hago? No tengo nada Y mi hermano Mi hermano mayor Quiere que me estaba Esperando en el aeropuerto De Miami Y yo decía ¿Qué hago señor? ¿Qué hago? Y lo único que me vino A la mente fue Métete para la parte De Estados Unidos Y a ver qué pasa Y cuando yo Vi que eran casi Las 7 de la noche Y yo Oscuro todo Sin hablar inglés Sin conocer nada Lo único que había Era unos morenos Que eran gorilas La isla de Nazor Unos gorilotes Que eran horribles Y yo me metí Corriendo para adentro Aquello Aquello me empezó A caer atrás Yo no sé Cuántos policías Que me hubieran Podido dar un tiro Para la parte De Estados Unidos Te imaginas Reciente había pasado Las torres melas Estaban en la seguridad Terrible Y lo único que yo decía Soy cubano Soy cubano Si me entendían o no Soy cubano Cuando llego Cuando llego a la parte De Estados Unidos Que ya estoy Bien adentro Ya Ellos me detienen Me ponen una esposa Y me llevan A una oficina Y yo les decía No speak English No hablo inglés Me trajeron Una persona Que hablaba español Cuando me traen Una persona Que habla español La persona Que me traen Fue la misma Que me habían traído Para que me Tradujera A la hora De entregar Los documentos Cuando yo salí De la aduana Y ella me dijo Porque tú no regresas A Cuba Y yo le dije Yo no voy a regresar A Cuba Y yo le dije ¿Quién es usted? Y me dijo Yo soy de la seguridad Cubana Que estamos aquí Para los cubanos Que se quieren quedar Y yo le dije Yo no voy a regresar A Cuba No pero regresa a Cuba Y yo le dije No mira en Cuba Me engañaron Compré dos boletos Para Estados Unidos Tenía que volar Desde las 3 de la tarde Y estoy votado aquí Y en esa discusión Comenzamos Yo empecé a discutir Los policías americanos Se echaron para un lado Porque vio que era Un problema entre cubano Y cubano Y comencé Y nunca olvido Que llegó un joven Grieño Con una camisa de cuadro Y llegó y me dijo ¿Qué te pasa? Y yo le dije ¿A ti qué te importa? ¿También eres igual que ellos? Y me dijo No, no Tranquilo, tranquilo ¿Qué te pasa? Yo le dije Mira Lo que me pasa es Y me dijo Yo no soy de ellos Yo no soy de ellos Y me dijo ¿Qué te pasa? Lo que me pasa es Que me vendieron Un pasaje para Estados Unidos Estoy desde las 2 de la tarde aquí Y mira la hora que No tengo dinero Tengo 5 dólares en el bolsillo Y ellos me han engañado Y lo que quieren Que regrese a Cuba Y no voy a regresar a Cuba Y él me dijo Yo te voy a comprar Un pasaje para Miami Y yo le llegué Y le dije Si tú me compras Ese pasaje para Miami Yo le garantizo Que mi hermano Cuando llegue al aeropuerto Mi hermano Te va a devolver el dinero Y el hombre se fue Y al poco rato Regresó con el boleto Estaban montando el último avión Que salía para la Florida A las 9 de la noche Y yo me monté en el avión Le di las gracias al hombre No pasó nada con inmigración La mujer se quedó Como el diablo Que estaba curioso Y yo me monté en el avión Y el hombre se sentó Tengo tres asientos Delante de mí Y todo el vuelo De una hora y pico Me lo pasé mirando al hombre Para que no se me fuera Salimos del avión Cogimos por el pasillo Del aeropuerto de la Florida Comenzamos Hasta que llegamos En migración Él entró a migración Yo entré a migración Di mis documentos Y salimos Yo detrás del hombre Y lo único que recuerdo Que era por un pasillo largo De cristal a los dos lados No había puertas A ningún lado Y unos 30 metros O 40 Antes de llegar A la puerta principal Como esa que está En el templo Que se abre Todo el mundo esperando Yo me pongo a mirar Por los cristales Mirar para afuera Cuando miro Yo dije El hombre salió Primero que yo Y salí corriendo Y cuando yo salía Afuera a la puerta Estaban mis hermanos A las nueve de la noche Desesperados Sin teléfono Y nada comunicado Que había pasado Y yo les dije El hombre El hombre que salió El hombre que salió De la camisa cuadra Dice que hombre Aquí no salió nadie Y el hombre que salió Ahora mismo El trigueño De la camisa de cuadra Aquí no salió nadie Estamos aquí parados El hombre que estamos aquí Somos nosotros Dios envió un ángel Estoy convencido Que Dios envió un ángel Y me dio el dinero Para el pasaje Termino con esto papi Dios Ya tiene su ángel Con el dinero Para Maranata Dios lo tiene ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Comienza a pedirse A ese ángel Esta noche Dinero Padre te damos gracias Gracias Señor Gracias por eso Gracias por el lugar Que tú nos vas a entregar Gracias Padre Porque por ese Pacto de sangre En esta noche Nosotros recibimos Lo que tú nos vas a dar Recibimos esa bendición Recibimos ese lugar Recibimos ese dinero Padre en el nombre De tu hijo amado Jesucristo La sangre del cordero La aplicamos Sobre Maranata En esta noche Y creemos realmente Que tus ángeles Van a ser enviados Con la bendición Del cielo Para restaurar Señor Para redalguirnos Para bendecirnos Para levantar nuestra fe Para levantar nuestro ánimo Para recibir A los hijos Que tú vas a enviar Padre Yo te doy gracias En esta noche Porque el milagro Ya tú lo has enviado Ya tú has enviado El milagro Señor Como cuando Daniel Se dispuso en su corazón Orar Y ese mismo día Tú enviaste la respuesta Pero el príncipe de Persia Se opuso En esta noche Estamos atando Todo poder de las tinieblas Estamos atando Todo impedimento Estamos atando Toda influencia del enemigo Que se quiera oponer A que tu pueblo Salga de este lugar En el nombre de Jesús Nosotros vamos Y tomamos la tierra prometida En el nombre de Jesús Vamos a ir Y vamos a poseer el lugar Que tú nos vas a dar Dios mío Ese lugar Que ya tú le pusiste Ese nombre Maranata Toronto En el nombre de Jesús Lo recibimos Y te damos las gracias Amén Y amén